Hola, soy Angélica y les voy a interpretar Tren de Cielo. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelo en los que pueden, volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol. Ven, que no se ha durmiendo. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren de cielo. Voy por la montaña, hasta que me abras del mar. Por la pachamama, que nos da la libertad. Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad. La senda del indio, para toda la humanidad. Ahora voy, voy llegando al sol. Ven, que no se ha durmiendo. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren de cielo. Ahora voy, voy llegando al sol. Ven, que no se ha durmiendo. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren de cielo. Ahora voy, voy llegando al sol. Ven, que no se ha durmiendo. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren de cielo. Por el tren de cielo, por el tren de cielo, por el tren de cielo, por el tren de cielo. Gracias.